Bueno, hay imágenes de hoy, ahora que nos acaban de llegar, ya saben que la norma de Mourinho para la concentración es estricta, el autobús a las 9 menos cuarto, ¿quién no está ahí? Se va en taxi, pues a las 9 menos cuarto había gente que no estaba. Bueno, pues fíjate que gente no estaba, Cacá, Arbeloa, Pepe, Cointrao y Cristiano Ronaldo. Sí, ahí vemos que salía el autobús, ahí están todos los que has citado tú, suponemos que esperando ese taxi, ¿no? Les va a caer un buen rapacón, vaya bien, cuando ya llegue.